Nosotros somos el grupo... ¡Cierreño! Y estamos en el Festival Navideño en Santiago representando nuestro talento. Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un tequero, de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti. Santiago, una galleta de jengibre. La maestra Lula nos enseña a hacer los cojines y ya pues nosotros le ponemos más creatividad y los adornamos más. Depende del mes es lo que vamos a hacer. En hacerlo pues unos dos o tres clases. Es una posada navideña con una connotación de reunir a todas las actividades que estamos llevando a cabo en el municipio a través del DIF, a través de Desarrollo Social. Hoy los productos que se están elaborando tienen esta connotación navideña. Pero bueno, la música es universal, el arte es universal, el baile es universal. Entonces hoy nos congregamos para festejar las fechas y además insisto, contentos con el resultado. Hoy ven la cantidad de niños que están en Minichef elaborando galletas alusivas, ven la cantidad de niñas que están en Baby Dance y todos los adultos mayores que están participando de alguna manera. Y bueno, muy contentos porque aquí se manifiestan muestras de talento artístico, cultural, deportivo y bueno, una gran asistencia, una gran convivencia. ¡Gracias! ¡Gracias!